Muy nutrido, yo me sorprendí mucho, la gente muy participativa. Me parece muy bien que vengan porque hay mucha necesidad aquí en la colonia con los adultos mayores. Nosotros lo que venimos a hacer aquí es a conocer a la gente, a tener un diálogo directo con los ciudadanos, con los adultos mayores y los niños. Nosotros tenemos que acordarnos que fuimos niños y vamos a ser adultos mayores en algún momento. Y yo recuerdo algo que leí que es muy puntual. Una sociedad se caracteriza en su trato, en su avance como sociedad, en el trato que le dan a los niños y a los ancianos. Nosotros estamos tratando de hacer una sinergia con ellos y poder resolver algunas problemáticas que ellos tienen. Quieren pelotas, algo así, no sé, yo creo que les arreglen el parque. Es de este lado, porque yo vivo en el sector 4. Y también pidieron para limpieza de parques y bastones también pidieron. Sí, nos estuvieron dando una lista de cuestiones que necesitan, balones, cosas que tenemos que gestionar ante las autoridades también. Y nosotros también nos dimos a la tarea de dejarles aquí algunos juegos de mesa para que puedan ellos pasar la tarde agradable en compañía de sus amigos, etc. Con las actividades que ellos mismos hacen aquí. También hacen bisutería, cosas muy bonitas, o sea, realmente hay que empujarlos y tratar de ayudarlos. Nosotros queremos hacer como una especie de distribución de feria, de dar a conocer lo que ellos hacen. Esta concert es una de ellas, me la obsequien. Son personas muy agradables, muy sencillas y te obsequian lo que tienen. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo propio. Regresar a la sociedad lo que se merece, ayudarlos a resolver sus gestiones. Hacen muchas cosas, pintura, bisutería, juegan boli, cachibol, creo. O sea, hacen muchas actividades muy interesantes y hay que apoyarlos, ¿no? Porque ellos trabajan con los adultos mayores, porque trabajan con la niñez de Chihuahua. Pues ya hemos oído de Moreno, esperemos que ojalá y sea un cambio mucho mejor, ¿verdad?